¿Dónde está? ¡Ah! ¡Aquí es grande! ¡No! ¿Qué tal aquí es InduxGamesGamer? Estamos aquí en un nuevo video de SkyWars con GalactusGamer ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¡Mentira chicos! Yo soy InduxGamerGalactus Y nada, vamos a volver a jugar SkyWars otra vez Porque, no sé, a ustedes les encanta que yo y mi primo juguemos SkyWars Así que nada chicos, ¡vamos por las partidas! Vale chicos, mapita de time, decir que no podemos hacer team así que... Nada, ¿no vamos a hacer team? La tercera izquierda Si yo voy para allá ¿Recuerdas cuando se podía hacer la del sándwich acá, tío? Joder, buenos tiempos aquellos Esos tiempos, sí, sí, sí Como cuando existían Full Iron Cuando existían los kits típicos Los kits de toda la vida que quitaron Kits chetados Sí, ojalá algún día los vuelvan a poner, ¿verdad, tío? Claro, sí, como hicieron con el SkyWars 1.8 Uy, el lag, Nacho ¿Tienes lag? Al menos esto no es como Fortnite Estoy yendo Estoy yendo Por este ¿Y este qué? ¿Está pecado o qué? Tienes lag ¡Uf! El lag me lleva este Eh... No, no, no Primer acril Dime un GG Espérate Estoy en el centro, ¿eh? No vengas a matarme De hecho, vienen por mí ¿Este quién es? No tengo arco Dime que ir a arco Puedes tirarle forma en directo Y ayudarme, te lo agradecería Ya nos toca juntos GG Nos toca juntos ¿Tú lo tiraste? Ah, no, queda uno Sí, yo lo tiré Gracias Eh, no, no, no Ah, lol Me cayó una flecha Conozco que yo me estoy chetando aquí, ¿eh? Así que Si me vienes a matar Eh, ¿dónde está? Está muy crudo, ¿eh? Niña, ¿qué es el otro? ¡Esta! ¿Quién no lo mataste? Yo lo mato, yo lo mato Oh Tengo que caer a ti, ¿eh? Yo iré por ti O sea, si haces un puente Te tengo que disparar, ¿eh, Juan? La verdad Ahora mismo, por ejemplo Ahora mismo yo estoy agarrando cofres Porque no quiero matar a Juan Porque si no estaría yendo por el otro Pero Vas, vas tú ¿Ganaste? Le diste, vale Juan, tengo que dispararte, lo siento No No No, ¿qué? GG Vamos a por otra Vamos a por otra Vale, chicos Vamos a ver cómo nos va en Jungle Lo lamento mucho, Juan Pero es que tenía que matarte No podía no matarte ahí Podías hacerle la vista a Gorda, Nacho No, pero ya había visto ahí Era muy evidente No, no, no podía Ay, pero no creo que un sub te reporte a ti, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mejor no arriesgarse Voy al centro de una vez No, voy a agarrar este cofre Y después sí voy al centro Porque Sinceramente ¿Ves? Era muy necesario A mí me tocó A mí me tocó pechera Agarrando el cofre de abajo Por eso digo que siempre es muy bueno Agarrarse los cofres Siempre todos Venga, venga GG Muerto uno ¡No! Lo tiré Le puse tantas bolas de nieve Que no lo pensé a tirar No me vayas a disparar Le voy a ir a él De forma indirecta Te voy a hacer team contigo No, 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 no Yo me piro entonces, ¿eh? O sea, no, no, no No voy por ti Sino que voy por él Como si no me vieras Básicamente Sí, exacto, exacto ¿What? Igualmente ya murió Como si pasara de tu culo Ya murió Ah O sea, ahora sí pasa de mí, por favor No vengas a por... ¡Wow! Te estás metiendo, ¿eh? Conmigo ¿Quieres? ¿Quieres meterte conmigo? Ah, macho, lo siento Porque... Si quieres... ¡Te vas, Nacho! ¡Te vas, te vas! ¿What? ¿Es que no le puedo dar? ¡Oh, pensó! Me sobreviví, sobreviví Sobreviví, sobreviví Sobreviví ¡Juan! ¡Me acabo de salvar de una manera increíble! ¡No! ¡Juan! ¡No! ¡Qué traidor! ¡Tío! Bueno, vamos a ver ¡Cuidado, cuidado! ¡Tío, no tienes pichera! ¡Levanta! ¡Yes! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Venga, venga, venga! ¿Cuántos quedan? Quedan tres, quedan tres ¿Tres? O sea, tú y dos ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Le ganas! ¡Le ganas! ¡No! ¡Gi, gi, gi, gi! ¡No! ¡Dale, dale! ¡No! ¡No, tío! ¡Tienes una pichera ya! ¡Busca, busca, busca, busca! ¡Esa! ¡Yo te aviso, eh! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Se está haciendo un puente! ¡Ahí! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¿Se cayó? ¡No, no, no! ¡Está! ¡Vale, pensé que eran Tim! ¡Está! ¡Vale! El otro estaba FK y lo acaba de matar Tú contra él Y los Chers se refiliaron, ¿eh? ¡Esto me interesa! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Chétate, chétate, chétate! ¡Que puedes ganar! ¡Tengo tres manzanitas! ¡Te viene, te viene! ¡Toma manzana! ¡Ah, no! ¡Se comió un pan! ¡Se comió mal! ¡Te viene, te viene, te viene! ¡Haz como si no lo vieran y después mátalo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre! ¡Pollo, moriste! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Te puede tirar, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Estás en mal sitio! ¡Vale, vale, ven! ¡Bien, bien, bien! ¡Pollo, te vas a morir por mí! ¡Vamos! ¡Está subiendo, está subiendo! ¡Corre, corre, aprovecha! ¡Es bueno, eh! ¡Es bueno, es bueno! ¡Es bueno escapando! ¡Es bueno escapando, pero bueno! ¡Cuidado ahí, eh! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vale, chicos, mapita de Castel! ¡Vamos a ver cómo nos va! Este, estamos al lado de Galactus, así que procuraré irme al otro lado. Y nada. Este, vale, tengo espadita, tengo esto. ¿Tú cómo vas? Eh, bien. Voy con pechera de diamante. ¡Oh, qué bien! La primera vez que me toco. Tengo... Esto por aquí. Yo voy muy mal de armadura. ¿Sabes qué me estoy dando cuenta? De que la antigua... La espada del antiguo... Aquí de Sortsman... De Sortsman lo están dando ahora. ¿Ah, sí? Sí. ¿En dónde? Que era... Hacía daño 8.5, ¿no te acuerdas? Sí. Pues las están dando... Esto es bueno. En los cofres. Vale. Acá hay un buen jugador, la verdad. Pero no va a poder... ¿Muy muy bueno? Sí. Pero pilló. O sea, bueno haciendo puentes. No sé si bueno... En PvP. En PvP, sí. Así que ahora vamos a ir al... ¿Quieres una caña o una... Uf, se me está olvidando... Joder, por mi lugar se están dando mucha, mucha peleita, eh. Tanto como para llegar a la piña. Que es lo que estoy haciendo. Es en serio. ¿Pero de qué vas? ¿De qué vas? ¿Qué pasa, compa? Lo siento mucho. ¿Te moriste? No, murió el otro. Vale, chicos. Lamento si hablo muy pasito, pero es que... Se me olvida que estoy grabando a veces. Pero bueno. Este, me pongo esto por aquí. Vale. Este... Uh. Es que no tengo arco. Si tuviera arco, podría hacer más cositas. Pero no tengo. No tengo. ¿Esto qué es? Nada interesante. Vale. Hacemos más bloques. Porque los bloques son supremamente importantes, como siempre. ¿Tú cómo vas? ¿Tú todavía estás vivo, no? Sí. Sí, sí. ¿Nos están viendo tres? No. Vale. Es que si tuviera arco, pero no tengo. Los otros están ahí. No hay posibilidad de que me tiren por ningún lado. Nacho, necesito mucha ayuda. Hombre. Yo sé que no se puede hacer team, pero... Intentaré llegar a matar a algunos, pero no te puedo prometer ninguna ayuda. O sea, queda solamente él. Y tú y yo. A no ser el que hayas muerto. No. A mí no. Yo no. Vale, perfecto. Si tuviera un arco, te podría ayudar desde aquí. Pero como no tengo arco... No, ¿por qué está? Yo había visto un hacha. ¿Dónde está? ¡Uf! Casi me caigo. Vale. ¿Dónde está? No sé exactamente dónde está. Si me encuentro primero... Profe está arriba de mi isla. Oye, sí. Si me encuentro primero contigo... Lo siento, ¿eh? Te tengo que matar. Vale, bolitas de nieve por ahí. Está en un puente. Vale, casi le mato. Mátale, mátale. Acabo de caerme. Qué manera era tan estúpida. GG, muerto. ¿La rapilla? ¡No, no, no! No seas rapilla, please. No seas rapilla, please. ¡La rapilla! No seas rapilla. ¡No! 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 ¡Uf! Por favor. Juan, ten piedad. Ten piedad. Yo tengo una. ¡No! Tío, es que no tengo con qué regenerar. Déjame regenerar. No seas malo, please. No se puede hacer que... Da igual. Tú vete a buscar algo en una isla. Pero ¿por qué se cubre tanto? Déjate regenerar. Déjame, tío. Perdón. Espérate, que ya. Creo que sé lo que está haciendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Juan! ¡No seas malo! ¡No seas malo! No me seas campero. Es que no puedo subir. ¡No! ¡Gigi! ¡No! ¡No! Pensé que te mataba. ¡No! 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 ¡Vale, chicos! Mapita de beach. Tenemos el mismo centro, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer acá, compa? Ve tú primero. ¿Seguro? Sí, mano. Espera, ¿voy a agarrar mis cofres? ¿En serio? Vale. Nada más agarro el de abajo y voy para allá. Me pongo esto por aquí y esto por acá. Otro este. Para golpear al menos. Esto por acá. Ahí. ¿Tero por favor una pechera? No me toco. Voy, 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 voy. ¡No! Te voy a dejar un cofre, ¿va? Se agraece. Vale. Bueno, dale, rápido. Yo voy a hacer como que cojo madera. Sí, agarro madera. Después te vienes. Vale. Este te dejé un cofre y... Esto no es team. Esto no es team. Nada más es... Me está tirando huevitos. Nacho, ve por él que me está tirando huevitos. Es muy feo. Se llama Nasekid. Eres muy feo. Vale, murió uno. Murieron dos ahora. ¡Uf! ¡Qué buena espada! Tú te piras. ¡Qué asco! Tú te piras. A ver este. ¿Cuál de todos los cofres me dejaste? ¿Podría reventar el centro? ¿Lo reviento? Si quieres. No, no, no. Todavía no. ¡Joy! Pero si tú no lo pierdes de nada. ¡No! ¡Qué zorro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es verdad. Es grande de mundo. En serio. Fue muy cerro. Ese, ese fue el que me mató. Es que es pro. Es pro. Es malísimo, Nacho. Malísimo. Es pro. Malísimo. Si se quedó atascado media hora con tu esta. Ah, no, no, no. Ese no es. Ese no es. Se lió. Se lió. ¡Ostras! ¿What? ¡Gané! Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Cada uno ganó dos partidas. Y nada. Espero que les haya gustado mucho el video. A mí me encanta siempre subir este contenido. Decir, chicos, que tengo preparadas muchísimas series. Incluyendo una de My Vlogs. Así que estén atentos. Y nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Y nada. ¿Tienes algo que decir, Galactus? Estoy convulsionando. Pues nada, chicos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!